Ministerio del Interior Nuestra policía judicial de la ciudad de Puerto Viejo ante el sinnúmero de denuncias de robo a domicilio ha ejecutado labores de inteligencia para realizar un trabajo proactivo de investigación determinando a través de las denuncias el modus operandi, los horarios, los días en que cometían los hechos delictivos ubicando de esta manera sujetos que se dedicaban a robo a domicilio acá en la ciudad de Puerto Viejo logrando la detención de estos sujetos el día de ayer, miércoles 9 de diciembre los cuales operaban en esta ciudad de Puerto Viejo realizando diferentes robos especialmente en el sector de las orquídeas en este procedimiento se ejecutó seis allanamientos de varios inmuebles en la parroquia de Picoasá donde se capturó a los sospechosos por el presunto delito de robo a domicilio y recetación durante el operativo se incautó una motocicleta color roja dos televisores, un plasma, un equipo de sonido una bomba de agua marca pedróleo y un amplificador los mismos que no fueron justificados en el momento de la detención por los sujetos que en ese momento los tenían Ministerio del Interior